Durante todo este mes estamos hablando de esta expresión yo iré y haré, I will go and do, yo iré y haré y la semana pasada el rector de la Universidad de Montemorelos nos introdujo en este escenario de yo iré, yo haré y él lo abordó desde la perspectiva de Jesucristo Yo iré y haré como Jesús, que haré, que diré, como haré y nos llevó por el libro de San Juan para estudiar la vida de Jesús en ese compromiso de ir y de hacer Bueno así cada semana de este mes estaremos abordando los compromisos de yo iré y haré, el día de hoy vamos a hacerlo desde la perspectiva de David Y es que David representa a toda nuestra juventud porque en la palabra de Dios encontramos que los adolescentes, los jóvenes fueron de los mejores divulgadores de la fe En el pasado bíblico encontramos que son los jóvenes, fueron estos muchachos que aún con inexperiencia, aún con poca edad, aún con aparentes pocos talentos Dios hizo una gran labor con ellos, recuerdo por ejemplo a José quien fue esclavo de Potifar pero fue muy fiel aún en las tentaciones más juveniles Que se presentó en su vida y salió victorioso, que decir de la criada, la sierva de la mujer de Namán que dio testimonio a pesar de ser muy pequeña Que decir de Josías un rey que a los 15 años comenzó una de las más grandes reformas de la historia del pueblo de Israel Que decir de Daniel y de sus amigos que fueron exiliados pero que evitaron esa comida rápida, esas tentaciones que muchas veces llegan a la vida de nuestros jóvenes Y decidieron mantenerse firme y avanzar con fe con Dios a su lado, que decir de Juan el discípulo amado, el que estuvo siempre dentro de los más pequeños Pero que hizo una gran labor y que decir de todos aquellos jóvenes que no están registrados en la palabra de Dios Que predicaron la verdad, que murieron en los circos, que memorizaron los fragmentos de la Biblia Que los escribieron y los guardaban entre sus ropas y fueron a compartirlo a muchas personas Que murieron dando testimonio en las escuelas, que oraron por otras personas y que no se sabe quienes fueron Pues todos ellos hicieron una gran labor de ir y compartir Pues ahora vamos a adentrarnos a lo que fue David, otro de esos jóvenes maravillosos Y quiero que vayan conmigo, vamos a abrir la palabra de Dios Vamos a estar en el libro de Primera de Samuel donde se nos narra esa historia Vamos al capítulo número 16, Primera de Samuel capítulo 16 a partir del versículo número 10 Y entonces ahí se nos narra Donde dice que Samuel fue verdad porque Dios lo asignó para esta labor y fue Y se presentó para poder escoger, para elegir a quien sería el sucesor del rey Saúl Y entonces hizo pasar Isaí, siete hijos delante de Samuel Pero Samuel le dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a esos Entonces dijo Samuel y Isaí, son estos todos tus hijos Isaí respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas Ustedes van a encontrar que en ese versículo 16, perdón versículo 11 y versículo 12 Son las primeras referencias, las alusiones que se hacen a David Son las primeras, no se menciona el nombre todavía Pero dice aún queda el menor que apacienta las ovejas Y quiero que noten esa expresión el menor Porque muchas veces vamos a encontrar en la palabra de Dios Que este es un proceso en el que se manifiesta la voluntad a través de la historia humana Y donde Dios está interesado en trabajar con las personas que parecen insignificantes Con las personas que son las menores, con las personas que a veces son ignoradas Con las personas que son humilladas, con las personas que son rechazadas Con aquellas personas que son ignoradas y desventajadas Son personas que nos recuerdan en la historia de David Que aún estaba por allí el menor El que apacienta las ovejas El que parece que no tiene una función importante que realizar El que tal vez ha sido menospreciado Porque mientras los otros hermanos parecían los mejores candidatos Tenemos al menor Al que muchas veces es ignorado Y saben nuestros jóvenes Muchas veces se pueden sentir de la misma manera Como si no tuvieran talentos Como si no tuvieran la experiencia Como si ellos no tuvieran la misión que Dios les quiere dar en sus vidas Pareciera ser que otros son más importantes Que otros tienen más capacidades Y miren cuando él dijo eso Entonces Samuel le dijo a ver Isaí Manda, manda por él Necesito verlo Porque ya Samuel Incluso su visión de las cosas Se había de pronto perdido Y ahorita les voy a explicar el por qué Pero entonces mandaron a que viniera Y llegó él Y lo hizo entrar Era rubio De hermosos ojos De buen parecer Y Jehová le dijo Levántate y úngelo Porque este es Y sabemos la historia Samuel ungió Y pasó el tiempo Y llegamos al capítulo 17 Un capítulo que todos conocen La historia De David y Goliat Quiero que destaquemos Lo que dice el versículo número 11 Ustedes conocen perfectamente la historia Al escuchar Saúl Y todo Israel Estas palabras del filisteo Dice la escritura Que se turbaron Y que tuvieron mucho miedo El versículo 24 Hace eco de estas palabras Porque dice que todos los hombres De Israel Que veían aquel hombre Huían de su presencia Y sentían Gran temor Y cuando uno analiza esta palabra Esta es una expresión Que significa En la raíz hebrea Desmayar El pueblo estaba La versión que yo tengo aquí Dice que se turbaron Algunos Tienen otra traducción Pero dice que tuvieron Mucho miedo Y la versión hebrea Nos da la experiencia De desmayar De estar destruidos De estar aterrados De estar destrozados De estar en un problema Mental de agobio Verdaderamente estaban Estaban atemorizados Estaban sufriendo Mentalmente también Y lo que veían Sus ojos No podían considerarlo Y es que El filisteo Dice el versículo 16 Salía Por las mañanas Y por las tardes Y lo hizo Durante 40 días El reto 40 Días de insulto Días de palabrerías Un hombre que amedrentaba Al pueblo de Israel Un hombre que estaba Descalificando al pueblo de Israel Un hombre que estaba Tildando de cobardía Al pueblo de Israel Un hombre que manifestó Al pueblo y les decía Son cobardes Les falta valentía Porque no vienen Y se enfrentan ante mí Aunque sea uno contra uno Donde están Donde están Por qué no vienen Por qué no actúan Por qué no tienen La valentía De enfrentarme Imagínense Por 40 días Mañana Y noche Todos los días Y te puedes imaginar Aquel pueblo En las trincheras Escuchando La voz De aquel hombre Aquel paladín Era un paladín Era un campeón Es más La palabra de Dios Dice que este hombre El versículo 33 Dice que este hombre Era un hombre De guerra Desde su juventud Un hombre alto Un hombre de experiencia Un hombre con recursos Porque ahorita Ustedes saben Cómo estaba vestido Un hombre que tenía Fortaleza Un hombre que hablaba Y que hacía temblar Al pueblo de Israel Y te puedes imaginar En esas trincheras Otra vez Ahí viene esa voz Ya conocían la voz Ya conocían La bravura De sus palabras Y se empiezan A estremecer De temor Pero no hay respuesta No hay estrategia No hay voluntarios No hay quien diga Yo iré Yo haré No hay ninguno De esas cosas Solo se respira Una sensación De miedo De temor El silencio Impera En el pueblo Y otra vez Saúl Parece como escondido Como parte ya De su actuar Porque cuando ustedes ven En el capítulo 10 El versículo 22 Dice que Estaba escondido Saúl Entre el bagaje Y nuevamente En este capítulo Encontramos a Saúl Sin respuesta Yo te voy a decir algo Se esperaba Realmente se esperaba Que El rey Saúl Fuera A la batalla Si había Debo decirles Que había dos personas Que eran candidatos Para pelear Contra Goliat El primero De ellos Ustedes lo pueden ver Allí En el capítulo 9 Estamos en Primera de Samuel Capítulo 9 Versículo Versículo 2 Dice Tenía Un hijo Que se llamaba Saúl Estamos hablando Del rey Saúl Y dice Que era joven Y era hermoso Y dice Que entre los hijos De Israel No había Otro más Hermoso Que él Y noten De hombros Arriba Sobrepasaba A cualquiera ¿De dónde? Del pueblo Ahora vean El capítulo 10 Versículo 23 Cuando encontraron A Saúl Ahí escondido Entre el bagaje Dice el versículo 23 Entonces corrieron Lo sacaron De ahí Lo pusieron En medio Del pueblo Y noten Sobresalía Por encima De todos De los hombros Para arriba A tal punto Que cuando Samuel Lo vio Dijo Este Habéis visto El elegido de Jehová Nadie como él En todo el pueblo Y el pueblo Gritó con alegría ¡Viva el rey! Y esa fue la experiencia De esto Así que si había Un candidato Si había Un hombre alto Si había Una persona Con porte Si había Alguien Que había sido Designado Para ir al frente De la batalla Pues era Justamente Saúl Pero miren También hay otro Elemento Está el capítulo 16 Versículo Número 6 Y 7 Porque allí Encontramos El versículo 6 Y 7 Estaba allí Eliab ¿Quién era Eliab? ¿Se acuerdan? El hermano mayor De David El mayor Estaba ahí Eliab Y cuando Samuel lo vio ¿Qué dijo? De cierto Delante De Jehová Está Su Ungido Fue Impresionado Cuando Samuel Lo vio Cuando hizo pasar A los hijos De Isaí Y vio A Eliab El mayor Pues Samuel Quedó impresionado Dijo Este es Patriarcas y profetas Lo que escribe El hermano Es muy interesante Porque dice Que Eliab Era muy parecido A Saúl Y que tenía Un porte Principesco Dice ella Un porte Y una altura Parecida A la de Saúl De tal manera Que cuando Lo vio Samuel Dijo Este es El elegido Y miren La respuesta De Jehová No mires A su parecer Ni a lo grande De que Estaba grande Eliab O no estaba grande Si estaba Bastante alto Y si vemos Lo que dice Elena White Dice pues que Eran muy parecidos Que tenía Un porte Como el de Saúl Y Saúl Sobresalía En sus hombros Delante De todo el pueblo Era un hombre Con porte Era un hombre De batalla Era un hombre De guerra Y Eliab Estaba en batalla Tan es así Así que Vamos a ver Que el padre Isaí Mandó a David A la batalla Pero el no lo Mandó El padre lo mandó Para ver a sus hermanos Y aquí Vemos a Samuel Pensando que Eliab puede ser El candidato Del sucesor De Saúl Para que fuera El rey Dice No mire su parecer Ni lo grande De su estatura Lo desecho Porque Jehová No mira lo que Mira el hombre Pues el hombre Mira lo que Está delante De sus ojos Pero Jehová Mira el corazón Es más Dice Patriarcas y profetas En el capítulo Que tiene que ver Donde Donde David Fue ungido Dice que si Eliab Hubiese sido El rey de Israel Porque Samuel Lo consideró Como El sucesor Dice Hubiésemos tenido O hubiese sido Un soberano Orgulloso Y dice Dice otra palabra A ver si La tengo por aquí Y exigente Palabras textuales Dice Eliab Era Se parecía A Saúl En estatura Y en hermosura Sus bellas facciones El cuerpo Bien desarrollado Llamaron La atención Del profeta Y cuando Samuel Miró El porte Principesco Pensó Que este Era el Hombre Que Dios Había escogido Como el Sucesor Y esperó La aprobación Divina Para ungirlo Pero Jehová No miraba La apariencia Eliab No temía Al Señor Si lo hubieran Llamado Al trono Hubiese sido Un soberano Orgulloso Y exigente Así que Habían dos Candidatos Tenemos A Saúl Tenemos Eliab Pero en el Momento Que se requiere Están En silencio Están Atemorizados Están Perturbados Su mente No está Fluyendo Están Incluso Queriendo Huir Porque el Versículo 24 Ya en el Capítulo 17 Nos dice Que huían De su presencia Y tenían Gran temor Y entonces Vemos Estaban ellos Allí Pensando Que hacer Cuando David Habló Hasta el Versículo 26 Encontramos Cuando David Habló Y nota Bien Porque estoy Destacando Algunas Cosas De este Capítulo Que conocemos A la Perfección Entonces Habló David A los Que estaban Con él Porque David Escuchó Las palabras De aquel Hombre Porque David Al estar Preguntando Que es lo Que pasa Que sucede Quien es el Hombre Que está Hablando Porque está Diciendo Esas Cosas Entonces Cuando David Escuchó Todo eso Vean Lo que David Dijo A partir Del versículo 26 Que harán Al hombre Que venza A este Filisteo Y quite El oprobio De Israel Quien es Este Filisteo Incircunciso Para que Provoque A los Escuadrones Del Dios Del Dios Viviente David Yo no sé Si pueden Identificar Lo que David Está diciendo Pero miren Esto Subrayenlo Esto Grábenlo Es el Lo principal Del mensaje De esta Mañana En todo El capítulo En todo El escenario De guerra En toda Esta trama En esta Narrativa Que tenemos Ahí No se Habla De Dios Hasta que David Aparece No se Pronuncia El nombre De Dios Como parte Como el Elemento Principal Con cómo Enfrentar Los Problemas Es David El que Coloca El tema De Dios En la Batalla Es David El que Habla De los Escuadrones Del Dios Viviente Es David El que Pone de Manifiesto El tema De Dios Es David El que Pronuncia Y plantea El tema Del Dios Viviente Y lo hace Reiteradamente Vean ustedes El versículo 36 Donde Habla Dice Porque Han Provocado Al ejército Del Dios Viviente Vean ustedes El versículo 45 Tú Vienes A mí Con Espada Lanza Y Jabalina Pero Yo Voy A ti En el Nombre De Jehová De Los Ejércitos De Jehová Sabaot Jehová De Los Ejércitos Vean Ustedes También El versículo 47 Toda Esta Congregación Toda La Asamblea Sabrá Que Jehová No salva Con espada Ni con lanza Porque De Jehová Es La batalla Así 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 que Cuando Vemos Este Escenario Los Soldados De Israel Nunca Mencionan Sobre Dios Los Hermanos De David No Mencionan Ni Pronuncian El Nombre De Dios Es David El Que Da Un Paso Al Estrado El Que Da Un Paso Al Frente Y Que Dice Yo Voy A Ir Y Lo Haré En El Nombre De Jehová De Los Ejércitos Yo Pondré De Manifiesto El Tema De Dios Es 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 En Dios Es Dios Su Respuesta Es Dios Su Contestación Es Un Pensamiento Teocéntrico El No Cuestiona Las Posibilidades Que Tiene Frente A Ese Hombre Con Grandes Recursos Con Gran Experiencia Con Gran Estatura Sino Él Entiende Y Comprende Por eso Su Respuesta En el Versículo Número 45 Que Estamos Leyendo Donde Le Dice Aquel Hombre Tú Vienes A mí Con Todo Eso Pero Yo Voy A Ti En El Nombre De Jehová De Los Ejércitos Esa 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 Es Como Vamos A Poder Ir Y Hacer Como David Jehová Sabaot Jehová De Los Ejércitos Él Es El Que Pelea Nuestra Batalla Y Quiero Decirles Que En Un Inicio Nos Vamos A Topar Con Dificultades Cuando Saúl Vio A David Cuando El Gigante Vio A David Que Expresaron Ellos Que Vieron En Él Versículo 33 Cuando Saúl Dijo Le Dijo A David Dice Tú No Podrás A Ir Contra Aquel Filisteo No Vas A Poder Pelear Contra Él Porque Eres Que Dice Eres Tan Solo Un Muchacho Eres Un Joven Inexperto Te Falta Mucho Y Él Desde Su Juventud Es Un Hombre De Guerra No Vas A Poder Hacer Nada Pero Cuando Goliat Ahí Es Donde Por Lo Menos Coinciden Entre Esos Dos Cuando Goliat Lo Vio También El Versículo 42 Dice Que Cuando El Filisteo Lo Miró Y Vio A David No Lo Tomó En Serio Porque Era Tan Solo Un Muchacho Si Rubio De Buen Parecer Un Solo Muchacho Así Que Queridos Jóvenes Cuando Nosotros Estamos En Hablando De Yo Iré Y Haré Tenemos Que Considerar Estos Ejemplos Bíblicos Tenemos Que Tomar Estos Principios Para Nuestra Vida No Importa Realmente Para Dios Eso No Tiene Que Ver Porque Dice Ni Siquiera Mires La Hermosura De Su Parecer Yo Veo Veo Algo Algo Más Allá Yo Estoy Buscando Un Corazón Como El De David Porque Te Voy A Decir Algo La Biblia Después De Hablar Mucho Más De La Vida De Cristo El Segundo Personaje Del Que Más Se Habla Es De David 66 Capítulos De La Biblia Están Destinados A La Vida De David De Él Se Dijo muchas Cosas De Él Se Habla Y Se Dicen Varias De Las Cosas Que Son Muy Importantes El Nuevo Testamento Menciona 60 Veces Su Nombre Parece Ser Un Niño Insignificante Algunos Diríamos Como Indocumentado Como Un Migrante Otros Pudieran Decir Parece Un Niño Que Fue Adoptado Donde No Lo Incluyen En Las Reuniones Familiares Le Ponen Tareas Poco Importantes Y Si Son Habitará La Ciudad Más Famosa La Ciudad De Jerusalén De Él Fluirá De Su Lápiz Los Salmos Más Lindos Que Conocemos El Hijo De Dios Lo Llamará El Hijo De David Y Nosotros Lo Conocemos Como El Rey De Israel Como Un Guerrero Y Trovador Que Tocaba Su Arpa Y También Como Un Matagigantes Dios Lo Llamó Un Hombre Conforme A Mi Corazón Y Saben Que Esa Distinción No Se Le Da A Otra Persona Ni Siquiera Abraham O Moisés O Josué A Pablo Lo Llamó Apóstol A Juan El Amado Pero Ninguno Se Le Conoció Como Un Hombre Conforme Al Corazón De Dios Que Es Lo Que Está Buscando Dios La Estatura Y Lo Hermoso De Nuestro Parecer La Experiencia Y Los Recursos Que Tenemos La Capacidad De Enfrentar Las Estrategias De La Batalla Y De La Guerra Saben Aquí Pongo Una Diapositiva Para Ustedes Porque Hay Dos Vías Hay Dos Caminos A Ver Si Los Chicos De Producción Nos Ayudan Aquí Está Dice Goliat Representa La Seguridad De La Fortaleza Personal El Orgullo De La Exaltación Propia La Vanidad De La Aclamación Popular La Indomable Fiereza De La Pasión Humana Pero David Manifiesta Una Tranquila Confianza En La Fortaleza Divina Y La Determinación De Glorificar A Dios Al Llevar A Cabo Su Voluntad Dos Maneras De Ver Las Cosas Dos Maneras De Enfrentar Nuestros Problemas Dos Maneras De Ir Y De Hacer Con El Protagonismo De Mis Recursos De Lo Dones O Con La Fortaleza De Que El Señor Me Guiará A Cumplir La Tarea Que Él Me Ha Encomendado Yo Quiero Ir Terminando El Tiempo Va Avanzando Pero Quiero Decirles Que Tenemos Una Gran Esperanza Porque Si David Fue Llamado Un Hombre Conforme Al Corazón De Dios Pues Entonces Hay Esperanza Para Nosotros Familia Queridos Jóvenes Porque Moisés Escapó De Raab Dirigía Un Burdel Sansón Fue Tras Una Mujer Equivocada Jacob Recorría En Círculos Ruth Se Fue A Una Tierra Distante Elías Huyó De Las Montañas Y Deseaba La Muerte Sara Se Quedó Sin Esperanza Estaba Llena De Dudas Lod Escogió De Pronto El Lado Equivocado Pero Dios Los Utilizó A Todos Ellos Y Que Decir De David Un Muchacho Que Tan Pronto Caía Se Levantaba Que Tambaleaba De Pronto En Las Conquistas Que Miraba Con Firmeza Y Atónito A Goliat Pero Se Comía Ojos A Bet Sabé Desafiaba A los Que Se Burlaban De Dios En El Valle Pero Se Unía A Ellos En El Desierto Podía Dirigir Ejércitos Pero No Podía Dirigir A Su propia Familia Furioso Llorón Sanguinario Pero Ávido De Dios Y Cuando Ves Todas Esas Situaciones Te Das Cuenta Que Dios Lo Que Mira Es El Corazón Y Lo Que Quiere Alcanzar Es Tu Corazón Y Lo Que Desea Es Que No Importan Nuestras Debilidades Tenemos Que Ir Superando Con La Bendición De Dios Las Consecuencias Llegarán Definitivamente Llegarán Sabemos Lo Que Pasó En La Vida De Él Pero Miren La Estatura De David Estaba En El Tamaño De Su Corazón Fue Su Corazón Conforme A Dios Los Recursos De David Acuérdense Que Él Se Quitó Dijo No Puedo Ir A la Batalla Con La Armadura De Saúl No Puedo Me Estorba Es Muy Pesada Es Esa No Esos No Son Mis Recursos Los Recursos De David Fue Usar Fue Dirigir Fue Pensar Que La Victoria Era La Victoria De Dios En Su Vida Es El Nombre De Dios Asumió El Papel De Protector Iba A Derrotar A sus Enemigos Pero Como Un Pastor De Ovejas Pero David Empuñaba En Su Mano Una Arma Superior El Nombre De Jehová Shabaoth El Nombre Si De Pronto La Apariencia De Lo Que Está Enfrente Te Sobre Abunda El Temor No Debemos De Disuadir En La Batalla No Debemos De 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 Hacer Esta Esta Fue En La Siguiente Imagen Les Pongo Finalmente La Última Diapositiva Esta Fue La Experiencia De David La Experiencia De David Él Había Combatido Con Las Fieras Ya Lo Sabemos Era Lo Único Que Había Hecho Pero Miren En Esencia David Asume El Papel De Rey En Esta Batalla Porque Intercambió El Rebaño Literal De Ovejas Que Su Padre Humano Le Había Dado Como Un Rebaño Figurativo De Las Ovejas Más Grandes Que Representaba El Pueblo De Israel El Pueblo Del Padre Celestial Y Que Aún Y Con Todo Eso Se Enfrentó Para Matar La Amenaza Del Rebaño Goliat Y Esta Batalla Era Una Batalla Y Una Lucha Entre El Servicio La Adoración Y Los Poderes De Dios Porque Dagón El Dios De Los Filisteos Y Esta Es Una Historia Que Ustedes Pueden Encontrar Muy Interesante Allí En El Capítulo Número 5 Si no Mal Recuerdo Si Versículo 2 Cuando Los Filisteos Tomaron El Arca De Dios Se Acuerdan La Metieron A Casa De Quien Dice La Biblia La Casa De Dagón Que Era El Dios De Los Filisteos Y El Versículo 4 Dice Que Cuando Se Levantaron Los Filisteos Y Vieron Dagón Había Caído Postrado En Tierra Delante Del Arca Y la Cabeza De Dagón Y sus Dos Manos Estaban Cortadas Y a Dagón Solamente Le quedó El Tronco El Versículo 6 Dice El Versículo 7 Dice Que Dagón Era El Dios De Los Filisteos Cuando Goliat Vio A David El Versículo Número 43 Dice Que Le dijo Acaso Soy Un Perro Para Que Vengas Con Palos Pero Me Lama La Tensión La Otra Parte Donde Le Dice Y Maldijo A David Invocando A Quienes A Sus Dioses Esta Era Una Batalla De Los Dioses Un Hombre Que Representaba La Idolatría Y Donde El Que Perdiera Que Que Iba A Pasar Con El Pueblo Que Perdiera Serviría Adoraría Al Dios Que Ganara Por Eso Cuando David Introduce El Tema De Dios Y Es Su Prioridad Y Es Su Su Mente La Que Está Allí Con Jehová Dice David El Versículo Número 46 La Parte Final O Desde El Inicio Dice Jehová Te Entregará Hoy En Mis Manos Y Te Cortaré Que Dice La Cabeza Que Pasó Con Dagón Le Fueron Cortadas También Hay como Un Simbolismo Allí Y Le Dice Y Sabrá Más Adelante Dice Y Sabrá Toda La Tierra Que Hay Dios En Donde En Israel Y Ustedes Saben Que Al Final Este Hombre Cayó Como Dagón Cayó Y Fue Cortado Porque Hay Un Solo Dios En La Tierra De Israel Donde Está Nuestra Confianza Como Voy A Ir Y Hacer Lo Tengo Que Hacer Enfocándome En Lo Que Representa Dios En Mi Vida Teniendo Esa Relación Esa Confianza Es Una Batalla Teológica Es Un Conflicto Cósmico Hay Pero Al Final Dice La Escritura Que No Hubo Filisteo Que No Conociera Al Dios De Israel Si Tú Te Enfocas En Tus Gigantes Tú Tropezarás Pero Si Te Enfocas En Dios Tus Gigantes Caerán Que Dios Nos Ayude A Todos Esta Mañana Y Que Nuestra Decisión De Mantenernos En Pie De La Batalla Que Podamos Ir Que Podamos Entender El Propósito De Dios Para Nuestras Vidas Se Va A Cumplir Con Éxito El Propósito De Dios David Por Obediencia A Su Padre De Ir A Ver A Sus Hermanos De Llevarles Comida Representó Esa Obediencia Representó Al Corazón De Dios Y Lo Utilizó En El Mejor Momento Para Enfrentarse Al Gigante Por La Obediencia A Su Padre Sigamos Manteniendo Nuestra Obediencia Al Padre Celestial Y Las Cosas Para Nuestro Nuestra Vida Espiritual Serán Verdaderas Y Seguras Que Dios Que Dios Nos Acompañe Y Nos Bendiga Vamos A Orar Amante Padre Gracias Señor Por Tu Palabra Gracias Señor Porque A Través De Ella Entendemos Mejor Tu Voluntad Tú Eres Señor El Dios De Los Ejércitos De Los Escuadrones Todo el Cielo Está A Nuestra Disposición Para Enfrentar Nuestros Más Grandes Miedos Por Favor Señor Que Nuestra Comunión Contigo Que Nuestro Corazón Que Tú Estás Buscando Corazones Como Los De David Nuestros Corazones Sean Sensibles A Tu Voz Que Podamos Fortalecernos En Tu Palabra Y Que Juntos Como Pueblo Escogido De Dios Podamos Confiar Que Así Como El Señor Dio La Victoria En El Pasado La Dará También Para El Presente Y Para Las Expectativas Que Tú Has Vencido Y Tu Victoria Es Nuestra Victoria Porque En Cristo Somos Más Que Vencedores En El Amor De Jesús Lo Agradecemos Amén